¡Suscríbete al canal! Estuvo nominado en el manga Taisho en el 2010, 2011 y 2012. Este es un premio que se le da a los mangas que no tengan más de 8 volúmenes con el fin de promocionarlos, pero no ganó ninguno. Así que aquí en Mookies le damos el Mookies Award. El autor de este manga es Kengo Hanazawa, quien realmente no tiene muchos trabajos de manga, pero tiene un anterior llamado Resentiment, el cual ganó un premio llamado Sense of Gender Award. Y bueno, el manga trata de un tipo de mediana edad, que es medio loser, y por eso se decide meter a un juego virtual en el cual puede sacar a una chica. La temática suena mucho a Video Girl, pero como ganó este premio, pues quizá haya que darle un vistazo. I Am Here is a manga que les recomiendo definitivamente, sobre todo si les gustan las historias de tipo realista. Aunque es un poco irónico que diga esto sabiendo de qué trata, pero a lo que me refiero es el tipo de trato que le dan a los personajes. Ahora tenemos dos opciones. Para hacerles una buena reseña tendría que decirles de qué trata el manga, pero eso sería un pequeño spoiler. No el mayor, porque al final del tomo uno se revela que es lo que está ocurriendo, pero sí uno ligero. Así que los que prefieran, les voy a dar primero una reseña en la que no voy a dar spoilers, y luego les aviso dónde viene el spoiler para que ya no vean esa parte del video. Nuestro protagonista se llama Hideo y es un mangaka o asistente de manga bastante mediocre al que no le ha ido nada bien en la vida profesional. Tiene también una novia llamada Teko, la cual cuando toma alcohol se pone bastante violenta y a él le toca tener que cuidarla. Y lo peor de todo es que el ex de esta chava es un autor bastante famoso que ella admira y todo el tiempo está presumiendo frente a él. Pero aunado a esto, resulta que empiezan a ocurrir una serie de acontecimientos en Tokio, los cuales desatan una ligera ola de violencia. Y esto es algo de lo que quería hablarles, aunque todavía no viene el spoiler, no se preocupen. Pero es que este manga es una muestra impactante de cómo reaccionarían los japoneses en una situación de crisis. Si tuviéramos la misma historia, pero vista desde el punto de vista gringo o incluso mexicano, habría un caos 10 veces mayor. Así que es súper interesante ver cómo la sociedad japonesa se sigue manteniendo educada y se comporta bien en una serie de acontecimientos bastante extraños. Los dibujos, aunque no son de mi estilo, están bastante bien hechos, son realistas. Y los fondos me imagino que tiene como un preset porque se ven súper definidos, casi casi como fotografía. Por otro lado, la historia va con un muy buen ritmo y también tiene algunos giros que te van a sacar de onda. Los diálogos son bastante acertados y originales, incluso tiene algunas reflexiones acerca de la vida diaria bastante interesantes, sobre todo en los primeros volúmenes. El protagonista es lo que llamaríamos una especie de loser sin ofender, pero es un personaje que jamás destacaría en la vida normal. Sin embargo, aquí tiene la oportunidad de convertirse en el protagonista de esta historia. Hasta el momento van en el tomo 7, lo publica Panini y se los recomiendo muchísimo. Y ahora sí, antes del spoiler, los invito a suscribirse al canal, a darle like al video y a decirme en los comentarios qué otras recomendaciones quisieran ver de manga. Ahora, vamos al spoiler. Ahora sí, para los que se quedaron, I Am Here es una serie de zombies, pero lo interesante es el desarrollo que le dan a estos. Pues no solo son unos zombies cualquiera, resulta que tienen una especie de conciencia de sí mismos y buscan algunas motivaciones dentro de su estado nuevo. Y también pueden incluso no dañar a sus seres queridos. Es definitivamente una serie terriblemente interesante con una nueva perspectiva del género zombie. Además, visto desde el punto de vista de un japonés, el cual nos muestra una sociedad educada a pesar de todo el caos que está ocurriendo. Finalmente, también resulta interesante como meternos a la mente de lo que podría estar pensando un zombie en ese estado. Bueno, espero que les haya gustado el video y me dejen en los comentarios si van a comprar el manga, si les gustó. Recuerden no darle spoilers a la gente. Y yo soy Litzia, nos vemos la próxima vez aquí en Mookie. La historia también va con un buen ritmo y tiene algunos giros que te sacan de onda. Y además de todos los diálogos, sobre todo en los primeros volúmenes, te... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!